hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal mario les saluda en esta nueva oportunidad y espero que ya estén disfrutando de sus merecidas vacaciones agostinas que estén recibiendo sus parientes que vienen de fuera del país que estén yendo a pasear subiéndose a las ruedas yendo a la playa todas las cosas que ustedes saben son típicas de nuestro país y los que nos están escuchando y viendo desde fuera del salvador pues también un abrazo enorme porque gracias a ustedes hacemos crecer esta comunidad y en esta oportunidad tenemos que hablar del presidente del indes y amil bukele quien ha estado muy activo recientemente en internet en redes sociales en medios de comunicación en general concretamente por los últimos acontecimientos que han rodeado al fútbol salvadoreño y vengo a presentarles una entrevista que brindó recientemente a yskl en la que le abordaron los colegas periodistas de esa emisora muy recomendada la verdad una conversación bastante franca bastante abierta como generalmente y amil bukele sabe darlas les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo también les recuerdo que hemos retomado un poquito de esta charla anteriormente en otro vídeo concretamente ayer estuvimos hablando de lo que se habló con relación al nuevo estadio nacional es el que ha prometido el gobierno de la república popular de china que ya se está construyendo en el país ahí hay detalles de cómo avanza la situación y ahora nos tenemos que enfocar en otro tema también muy delicado y que se va a poner cada día más de moda tiene que ver con la federación salvadoreña de fútbol el estatus jurídico en el que se encuentra actualmente esa institución es el lapsus que el instituto nacional de los deportes a través de la ley general de los deportes que se aprobó hace ya varios años todavía está reconociendo pero que de alguna manera creo que le llama la atención como para actuar y mucha gente está hablando de intervención de que si el gobierno debería hacer algo para que el fútbol entre muchas comillas se ordene hay una charla interesante que vamos a pasar a escuchar en estos momentos así que quédense hasta el final del vídeo para conocer qué fue lo que habló en su día yamil bukele con la gente y con el presidente de la fifa como les digo yamil bukele ha estado muy activo en redes sociales este miércoles concretamente estuvo sacando pecho del estado en el que se encuentra la cancha del estadio jorge mágico gonzález luego de que se disputó el partido entre luis ángel firpo y comunicaciones por la copa centroamericana de concacaf estuvo ahí retuiteando muchos vídeos que subían y fotografías también colegas periodistas que anduvieron cubriendo el partido del firpo contra los cremas la verdad que impecable el césped del estadio nacional donde hace un año se jugaban los juegos centroamericanos y del caribe y creo que esto habla del buen trabajo y del buen mantenimiento que se le ha dado este campo yo creo que para nadie es un secreto que nuestras canchas están en pésimas condiciones y si este cuidado este tipo de infraestructura todo el trabajo que se le ha puesto detrás a esta cancha se pudiera replicar en todos los campos del país que por cierto la mayoría son propiedad del estado es decir los maneja el indes sería excelente y un gran plus para nuestro fútbol para nuestro futbolista para nuestro deporte así que ojalá que en este sentido también se ponga las pilas el indes y amil bukele y logra replicar este modelo en todas y cada una de las canchas que pues tenemos todavía de yo no digo que hay que tener estadios de lujo en todos los puntos del país pero si la cancha por lo menos está en buenas condiciones y con un drenaje así de este nivel pues ya sería un gran avance un gran envión para nuestros futbolistas ahora bien escuchemos qué es lo que dijo y la historia que contó además y amil bukele sobre la visita o la charla que tuvo en su momento con jan infantino el presidente de la fifa cuando se tensionó mucho esa situación de estatutos de paréntesis administrativo en la federación y las conclusiones que se pueden sacar al respecto la pregunta de carlos va porque la ley actual prohíbe algunas salvadoreños poder llegar al directorio por ejemplo si salvadoreños él exige que deba tener tres años de pertenecer a la estructura del fútbol la ley marginando la ley general de los deportes no no la ley del fútbol sí pero yo creo que eso pero cuando hablamos de homologar la misma ley general del cuando el fútbol se quiere homologar a la ley general de los deportes a la a la ley del país o a la ley general de los deportes esa apertura se 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 abre ese entonces estamos entendiendo que se van a quitar los candados si no como autorizamos unos estatutos y si no como ya se fueron a las cifras y si no que ya los escuché de parte de de humberto cuáles eran los puntos que se habían subsanado yo dije estaba bien entonces porque va en el marco de que todos vamos por buen camino lo único que cifa tiene que dar el visto bueno porque obviamente humberto y y su comitiva están bajo un mandato que la cifa les ha dado a ellos para que organizar ahora lo que no si no entiendo y lo digo de esta manera es porque la suiza si desde febrero se lo mandaron se ha demorado esa es la pregunta a lo mejor tiene fuerza si está todo arreglado porque no han contestado a lo mejor tiene fuerza y te vuelvo a poner otro 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 punto si la discusión con el indes duró tantos años alrededor de tres cuatro porque si usted me recuerda en infantino vino al país se reunió con el presidente yo estaba en esa reunión yo le comenté que la ley había cambiado él me dijo no hay problema entonces empezaron a venir un montón de delegados a hablar con indes que todos ustedes se dieron cuenta si hoy ya está resuelto por su misma gente y ojo estoy repitiendo lo que en un vídeo tengo yo que humberto dice ya lo tiene todo fiso a nosotros lo solucionamos porque no ha contestado cobra fuerza justamente el progreso que se ha manejado que quieren extenderlos hasta el 2026 vamos a empezar bueno está lo que cuenta el presidente del indes sinceramente queda un mes todavía para que la comisión normalizadora concluya su periodo de gestión su segundo más bien periodo porque ya se le prorrogó el primero que en teoría sólo iba a durar un año pero en esta segunda prórroga que llega hasta este 31 de agosto se supone que debían estar listos ya los estatutos de la federación entonces conforme fifa vaya contestando y aprobando estos estatutos y ver si no hay que hacerle algún cambio ya luego va a haber que someterlo a escrutinio del indes para que estos luego se aprueben se registren y a partir de ahí hacer la tan esperada y llamada elección de autoridades de nuevo comité ejecutivo para nuestra federación y ahí es donde podremos ya empezar a hablar de candidatos que es lo que ofrece tal o cual pero la verdad que es un proceso muy largo muy cancino y que yo no sé si el fútbol salvadoreño está totalmente preparado para esta fase porque necesitamos un renuevo de autoridades pero también de mentalidad dirigencial que gente que de verdad se interese por sacar el fútbol adelante y con ideas innovadoras con ideas de verdad progresistas hablando deportivamente puedan sacar adelante a este fútbol que ha estado secuestrado por los mismos dirigentes y las mismas formas de pensar de hace muchísimo tiempo sinceramente se los digo ojalá que haya un avance un progreso en este sentido pero aquí es donde yo quiero que ustedes comenten y dilucionen un poquito sobre lo que ha dicho ya mil bukele esa charla con la fifa el tema de las canchas también me resulta interesante conocer lo que ustedes piensan y lo que han visto de la cancha del mágico gonzález luego de ese chaparrón que cayó el miércoles durante el partido de la copa centroamericana dejen todo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao